Desde Cáritas, Victoria Romero ha agradecido esta iniciativa que a través de una nueva actividad permite que las familias puedan pasarlo algo mejor durante estas fechas. Gracias a la solidaridad mostrada por estos jóvenes deportistas con la ayuda de sus familias y del Ayuntamiento de San Roque. La verdad que estamos muy contentos y agradecidos a San Roque, al Ayuntamiento y a toda la gente que ha colaborado. Entonces, muchas gracias por toda la colaboración que ha hecho y que mucho ánimo que esto siga todos los días. El Teniente de Alcalde y Delegado de Deportes, Juan Manuel Ordóñez, ha mostrado la satisfacción municipal por la gran solidaridad mostrada por los alumnos y sus familias que ha permitido recoger un importante volumen de productos que se van a entregar a Cáritas para su reparto. El Edil ha querido mostrar su agradecimiento a los trabajadores de su departamento, al personal de las escuelas deportivas de base, así como a los alumnos, sin olvidarse de resaltar el imprescindible patrocinio de la empresa Cepsa, sin el cual hubiera sido muy difícil llevar a cabo estas jornadas. La verdad que muy satisfecho y muy orgulloso por ser sanroqueño y ver la colaboración que han tenido los sanroqueños y sanroqueñas en este acto solidario que hemos hecho. Agradecer enormemente el trabajo que han hecho los operarios de la Delegación de Deportes y, como no, a Cáritas, y sin dejar ni mucho menos atrás, porque es el que ha patrocinado esto a Cepsa y en especial a Amalia, por su trabajo siempre, ya no solo en estas fesas, sino a lo largo del año. La primera autoridad destacó que el objetivo, por parte de todos, era muy claro, lograr a través de la práctica de algo tan saludable como es el deporte, que ningún niño sanroqueño se quede sin juguete a la par de ayudar a las familias que peor lo están pasando. Con ese objetivo de que ningún niño no tenga juguete en estas fiestas, en estos reyes, y espero que al mismo tiempo disfruten de la práctica del deporte, son muchas las disciplinas deportivas que se están desarrollando entre hoy y mañana, y espero que poco a poco vayamos solventando muchos problemas de esas familias que desgraciadamente no cuentan con recursos para poder comprarles juguete a los pequeños. A lo largo de estos dos días, unos 400 alumnos de las escuelas municipales de 13 deportes distintos han demostrado sus conocimientos en una serie de exhibiciones y partidos amistosos. Para participar, cada alumno debía llevar un juguete nuevo, mientras que la entrada para presenciar su progreso era un kilo de alimentos no perecederos. En cuanto al acto de la tarde del sábado en la Plaza de Toros, tras una exhibición de los alumnos de hípica y esgrima, así como del trabajo que se realiza en el Centro de Hipoterapia de la Fundación Santa María, se procedió a la entrega de los productos a Cáritas alrededor de un árbol de Navidad. Además, Papá Noel llegó en carro con un cargamento de regalos para aumentar el volumen de la pila de juguetes.